Se fue convertida en paloma, como buscando su vida se fue Su vida se fue con la hora, como buscando un nuevo amanecer Me acuerdo de aquellas historias, y sin consejo no puedo olvidar Ahora que ya volvía para ver mi abuela, no quisiste esperar Yo le traía frutos nuevos, yo le traía de verdad Esa sonrisa tan pequeña, que ya no pudo esperar más Mirando al cielo me rejunto, y me peleo conmigo De las llevas que de este mundo, no me dejas quedar de amor Abuela, te fuiste con el sueño una mañana Con cuantas recubieras luz del agua, soñando al mundo aquel que tú soñabas Abuela, seguro que estarás en una escuela La noche mire el cielo increíble verde, sonriendo la vuelo Y aunque esperas Cantigaría aquella tarde, cuando me hablaba de Jesús y yo Y a mí me gustaba escucharte, como el que escucha una vez la canción Y a mí me gustaba, no me gustaba, no me gustaba, no me gustaba Ahora que ya volvía para ver mi abuela, si no quisiste esperar Yo le traía frutos nuevos, yo le traía de verdad Esa sonrisa tan pequeña, que ya no pudo esperar más Mirando al cielo me pregunto, y me peleo conmigo Te las llevaste de este mundo, no me dejas quedar de amor Abuela, te fuiste con el sueño una mañana Con cuantas recubieras luz del agua, soñando al mundo aquel que tú soñabas Abuela, seguro que estarás en una escuela Anoche mire el cielo increíble verde, sonriendo la vuelo Y aunque esperas